¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ambas tramas las villanas van haciendo de las suyas hasta que llega un punto de la historia en el que se unifican y dan paso al versus. En cuanto al versus, bueno, en este tipo de películas suele tardar en llegar ese momento. De hecho, puede que a algunos os parezca algo lenta porque estáis esperando la pelea y no llega. Y cuando llega puede que os parezca corto o que se os haga corto, pero sed pacientes y disfrutar de todo lo que ofrece la película. Para mí creo que este versus está el tiempo suficiente, ya que, por ejemplo, las formas de luchar entre ellas no pueden ser las mismas que un enfrentamiento entre Freddy y Jason o Batman y Superman. Esta pelea dura entre 20 y 25 minutos, más o menos, pero hay que tener en cuenta que durante toda la película ellas aparecen y van propagando sus maldiciones. Punto a favor el respetar la esencia de ambas en el momento de enfrentarlas. Hubiera sido extraño que, de golpe, se pegaran de hostias como si fueran Jason y Statham. La manera de pelear es la típica de ellas, con sus movimientos y sus recursos, lo que hace a la pelea interesante y, sobre todo, diferente. Pero esto no es todo. Como he dicho, está en clave de parodia y mucho de esto recae en varios personajes. Tenemos un profesor de escuela obsesionado con ver a Sadako en España Samara, sin importarle que pueda morir. Otro de los personajes cómicos sería la coprotagonista. La manera de ver el vídeo y las cosas que hace tras verlo son muy cómicas. Además de el salvador de esta película, un personaje llamado Kenzo, con su compañera, una niña ciega, que tiene cada cosa que te ríes bastante. El resto ya es más en plan serio. En definitiva, estamos ante una película bastante curiosa, entretenida y, la verdad, es que me gustó bastante. Me sorprendió mucho el final. No esperaba que hicieran lo que hacen con las villanas. Obviamente, no voy a decir nada, pero si quieren continuar, desde luego han cambiado totalmente el rumbo de las dos sagas. Además, hay una escena post-créditos que de alguna forma es una actualización debido a ese final, por lo que me encantaría una continuación. La música sigue el estilo típico de terror de estas películas, pero lo mejor sin duda es la canción de los créditos, que tiene hasta videoclip y podéis ver en YouTube. Para mí esta película es un 6,5-7. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la crítica de Sadako vs Kayako. Como siempre, quiero decir que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Voy a dejar el enlace al videoclip que he comentado antes en la descripción para que le echéis un ojo y a ver si os gusta. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!